Un cocócter o de eso. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Por aquí, por aquí! No creo que sea buena idea, la verdad. Pronto nos dimos cuenta que el sonido del helicóptero atraía cada vez a más zombies, por lo que decidimos ir a la gasolinera de las afueras de la ciudad. ¡Ey! Creo que veo a alguien, veo a alguien, veo a alguien. ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¿Dónde? ¡Ey! ¡Aquí! ¡Veo gente! ¡Eh! Les invitamos a venir al refugio y pasar la noche allí. En el refugio nos contaron un poco su historia. Es una chica de 16 años que ni siquiera sabe... Bueno, ahora un poco más, porque sí que es verdad que le he dado un poco de nociones, pero está bastante perdida. Diario de Elbar, día 9. Salimos de expedición rutinaria. ¡Jayne Vinagre, Miss Carmoni! ¿Vinagre? Niño, me vais a tener que coger algo, porque yo de verdad que no puedo más y me duelen muchísimo la espalda. Voy a coger un... Ah, vale, la ha cogido usted. Mira, aquí hay carne picada y hay bacon, carne y más carne. No puedo. Pesa mucho. Me duele ya mucho la espalda, la verdad. Yo que soy delito... Pillar armas o pillar armas. Uy, aquí hay vinagre, niño con el vinagre también, ¿no? No sé qué más habrá por aquí. Un inflador de neumáticos. A mí me gustó la frangroneta rosa. ¿No nos podemos llevar la frangroneta rosa? No hay llaves. El rosa es pecado. Ah, que rosa es pecado. Entonces no, entonces no. ¿Por qué es pecado? El rosa, Miss Carmoni. No lo sé. Yo no cuestiono lo que es la voluntad de Dios. Solo sé que el rosa es pecado. Pero ¿y eso en qué versículo lo pone? El versículo. No me acuerdo, ¿eh? Este maletero está completísimo. Le cabe de todo. El versículo de San Lucas Mate. San Lucas Mate. Según ría, Ana. Según ría. Ese me gusta a mí mucho. Este es mi favorito. Porque la verdad que lo leo y digo, oh, hijo, es que es mi vida, ¿eh? ¿Nos vamos ya para casa? Todavía no. Que todavía nos queda ese almacén de ahí delante. A mí que me doy mucho las pardas, ¿eh? Yo no puedo coger ya nada. Ah, va, ve. Deja cosas en el maletero. Vete aquí. El maletero está abierto. Sírvete. Deja todo lo que tú quieras. Voy a dejar cosillas. Vamos, me vamos a ir de algo cosita. A ver, ¿qué puedo dejar? Aceite. Azúcar. No encontramos gran cosa. En cuanto a víveres, por lo menos. Pero pudimos rescatar un vehículo, que seguro nos vendrá bien para el futuro. Al día siguiente, decidimos cambiar nuestro asentamiento. Finalmente nos instalamos en la vieja casa de mis abuelos a las afueras. Yo hay una cosa que quería comentar que me parece prioritario. ¿Cuál? Y estoy haciendo inventario porque os he preparado aquí un horno porque Maripili se ha quedado todavía dormida. Aquí tenéis el desayuno, desayuno, barra comida, barra cena, si alguno quiere. Gracias. Y os quería contaros que nos estamos quedando sin víveres. ¿Sin víveres? ¿Sin víveres? ¿Cómo? Hay que buscar comida. La verdad es que queda poca comida. Somos mucha gente y aquí alata por persona por día. Esto, yo no soy matemático, pero cuatro días estamos bien. A ver, silencio, tendremos que buscar sí o sí algún supermercado que asaltar y tal. No creo que tengamos que pensarlo mucho. Busquemos algún supermercado, la gasolinera misma, si es que no la han asaltado del todo ya. ¿Hay alguna cercana o cogemos el coche? En los últimos días estuvimos cerca de los restaurantes. Tampoco queda mucha comida por allí. Si no recuerdo, fuimos Carmo Di Marco y yo. Y alguien más. Y la idea de ir a otra ciudad cercana, algún pueblo, alguna zona pequeña, donde pueda haber... Supongo que para eso ya teníamos planeado irnos a la casa de los abuelos de Parva. De hecho, es una zona que está intermedia, en otra zona de restaurantes. Buenos días, barra tardes, barra noches, Maripili. Ya veo que he dormido yo bien, ¿eh? Loisville, no creo que sea una buena idea ir por ahora. Según tengo entendido, tiene una población bastante amplia. Supongo que había cientos, miles de esos bichos ahí dentro. ¿A dónde nos vamos? ¿Y por qué? Yo invitaría a las usbos. Se acaba la comida, Maripili. Se acaba la comida. Hay gente muy clara. Escuchadme, propongo una cosa. Cargamos lo básico. Cargamos en un par de coches o tres. Vamos a la zona, al asentamiento de mis abuelos. Lo veis. Si os gusta, nos quedamos. Si no, nos vamos a otro sitio. Está bien. Podemos hacer esto ahora mismo, sí. Me parece buena idea. Si en el camino podemos buscar algo para conseguir víveres, mejor que mejor. Un poco más adelante de la zona de mis abuelos había un restaurante, una gasolinera y un par de zonas de picnic. ¿Este tiene llave o lo habéis ponteado? Sí, tiene llave. Espérate, te la poco. ¿Y de gasolina cómo va? Vale, que barba vaya primero. Pues yo estuve recargando los coches para que tuvieran gasolina. Genial. Ah, no, este es el coche de Cala. Perdona, el mío del otro. Eso del color es lo mismo. Demasiado en buena convicción. Es que me siento un poco confuso. Me he pegado una siesta que no vea. Tranquilo, todos estamos igual. Así que decidimos cargar con lo indispensable y marchar hacia allí. Había algunos miembros que estuvieron fuera por unos días. Por tanto, nos tocaría volver al motel frecuentemente para comprobar si habían vuelto y poder llevarlos al nuevo asentamiento. Estaba comentando aquí, Alejandro, mientras conducíamos, que veía menos que tú. Aquí tenemos un pequeño refugio. Ya, ya es. Yo es que soy miope. Hay varias camas. Espero que también te falte… ¿Es una valla doble? Espero que también te falte el sentido del olfato porque mira qué desastre esta casa. Bueno, mejor que nada es. Aquí tenemos… Sí, que ha hecho mi madre. ¡Seguidme! Aquí hay otro asentamiento, otro mini asentamiento. Pensaba que dirías que conozco el camino, soy ingeniero. ¡También! También. Esta zona es más segura. ¡Oh! Me voy a agarrar. Me voy a agarrar un par de ideas para esta zona, en verdad. Mira, aquí hay sitio para que plante el marco, su papa y todo. Ay, yo que voy. No voy ni a tardar. Vamos, qué ganitas tengo ya de mi huevo. Mira, aquí tenemos una pequeña… ¡Oh, mira que el cofino tan buena! Hámoslo cuando estemos instalados del todo, ¿de acuerdo? No nos precipitemos. Cuando estemos instalados, lo haremos. Una vez asentados, hicimos un segundo viaje para cargar más material. Vale, muy bien. Vamos a recoger todas las sábanas y ponerlas dentro del coche. Yo aprovecharé para rellenar un poquito la botella y, bueno, miraremos los demás coches a ver si hay algo. A ver, no nos alejemos mucho, ¿de acuerdo? He dejado la llave en el coche, por si queréis cogerla. Cuando volvimos, se nos presentó un problema de convivencia. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver, Maripiri. ¿Qué pasa? Que te diga Carla, que no ha pasado nada. Ha sido ella. Ella me ha empujado a mí. ¿Qué está pasando? Que alguien me dé una tela, una bendita o algo, niño, que me ha hecho una herida. Que me ha hecho daño. A ver, a ver. Que me ha hecho daño y no tengo para curarme, por favor. Deja que te mire, deja que te mire. A ver, investigala, yo voy a por pilas primero. A ver, investigala, yo voy a por pilas primero. ¡Atene quieta, por favor! ¡Eh! La voy a tocar, no se preocupe, ¿vale? Vale. No me da daño, eh, cuidadito. ¿Qué te ha pegado? ¿Con una patada? Porque tiene aquí un racuño en las penillas. Sí, 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 me ha dado, me ha dado. Me ha pegado una patada. ¡La tía! Te pongo una venda, te pongo una venda. Perdona, pero ha sido tú la que me ha agredido. Yo no he hecho absolutamente nada. ¿Qué yo te agredió de qué? Yo estaba defendiendo al Marco. Menos mal que el ingeniero y el Alejandro han venido. Señores, esta gente está a punto de agredirme otra vez. Y Marcos ha intentado propasarse conmigo. ¿Pero qué dice, borracha? ¡Morris, son mentiras! A ver, conociendo la historia que tiene usted de enfermera, creo que me creo más en la historia de Marco. Perdón, perdón. A ver, no os voy a mentir, no os voy a mentir, porque a mí no me gusta mentir que se me enfadará bien de Rocío. He venido yo y la he empujado yo primero, pero os voy a decir por qué. Porque mi hija armodia ha venido a buscarme a mí a decirme que el Marco se había propasado con ella para que yo me peleara con el Marco. ¿Tienes tu derecho a pegarme? Espérate, espérate, que yo he ido a ver con el Marco, a reñirle al Marco y me va y me dice el Marco que es que la Missy Carmodi lo ha amenazado con un cuchillo. Y entonces yo he venido a decirle a la Missy Carmodi que ¿quién se ha creído ella para sacarle un cuchillo al Marco? No le he sacado absolutamente nada. Y si es así de amenazarme a alguno que está deportando verduras que es un problema. A ver, cálmese, a ver. Porque cuando me tengo que ir yo a hacer algo, se monta aquí un dragón, a ver qué está pasando. ¿Por qué hay tanta comida podrida aquí? Te la acabo de explicar. La carne podrida la estoy guardando yo pa'l popó. A ver, Marcos, Marcos, te ha sacado un cuchillo de verdad o… Me ha sacado el cuchillo ese que tiene ahí en la cintura, me lo ha sacado y me ha amenazado con él. Me ha dicho, cito, cito e textual, que soy el mal. A ver, vale, muy bien, enfermera, deposite sus armas en el suelo, anda. No, me voy a desarmar. No me lo voy a quitar. Espérate, espérate, esto se hace a las manos. Tengo miedo, ¿de acuerdo? Realmente el auténtico peligro son ustedes. Yo solamente me preocupo por vuestras almas. A ver, enfermera, que deposite las cosas cojones. No se atreverá. A ver, como que la ley ya no es algo aquí, así que deposite las almas. Eso es por… Alejandro, Alejandro, tranquilo, ¿eh? ¿Dónde vas con eso? Ya está, ya está, ya está. A ver, a ver. ¿Sabe que su nombre significa protector? Vamos a ver. ¿Protector de Dios? Estoy protegiendo a estas señoras, sí. A una hija de Dios, ¿no? A ver, ¿cómo se lo digo, enfermera? Soy ateo, 100% ateo. Ni una fibra de mí cree en Dios, ni una fibra de mí se cree en cualquier teoría religiosa, ¿de acuerdo? Aunque usted no crea… Espere, espere. Marcos, esto le va a doler, ¿vale? Pero… Creo en la evolución. Te lo dije. ¡Otra llorando, madre mía, la caja loco! Yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta, don Alejandro. ¿La evolución esa que es? Ahora se lo explico un momento. Es que no sé si tengo que llorar yo también. Voy a decir que no, porque está llorando ella y me tiene muy enfada. Ay, que me da pena, pobrecita. Yo es que tengo mucha empatía. Mi hija me dice… Encuentra bien. No te acerques a mí. Hija, pero si estoy aquí… Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Estás bien, hija? Te doy un abrazo. Déjame en paz. ¡Uy, que me ha sacado el cuchillo! ¡Qué no sabéis, que está loca! Ya, ya, ya. Yo, ¿cuchillo qué dicen ustedes? No me dejan en paz. A ver… A ver, a ver. Nada de armas de fuego, eh. Armas de fuego no, tranquilo. Vale, tranquilo. Ya la bajo, para, para. Vamos a ver. Vamos a hablar las cosas como se hablan en mi barrio. Quita ese puto cuchillo o te reviento. No, no quiero. Es la única emoción que tengo. Creo que es más humanitario. Por favor, no me ha ganado. Por favor, no me ha ganado. De esto sobrevive. Con tu escopeta no. Porque mi padre un día cogió la escopeta de Baline… A ver, un segundo. Un segundo. Vamos a calmarnos todos. Ha sido un día duro. Hemos estado cansados. Es un día de niebla. Estamos nerviosos. Vamos a calmarnos. Vamos a descansar. Es medianoche. Sí. Mañana será otro día. Estaremos todos más tranquilos. Tenemos mucho que hacer aquí. No es buen momento para pelearnos. Por favor, tengamos paz. Buen rollito. Hacemos las paces. Déjame en paz. Déjame en paz. Carmody, pon un poquito de tu parte, por favor. Por nada. Hago todo lo que puedo. ¡Dios decía! ¡Poned la otra mejilla! Sí, Carmody. Eringen. Para nada quiero que investiguen ni nada. Para poder utilizarla para dormir. ¿Vale? Y voy a dormir. Yo creo ya que es hora de descansar. Pues nada, cada uno a dormir. Venga. ¡Maripili! He puesto un montón de herramientas de cocina ahí en un mueble. Por si quieres. Muchas gracias, hijo. Sí. Ahora luego me pondré… Mañana por la mañana yo me levanto… Tengo más cosas encima. …y os cocino comida rica, ¿vale? Pero ahora mismo la verdad es que estoy muy cansada, ¿eh? Vamos a descansar. Así que si no os importa, voy a dormir una mijita. ¿En la sala principal podemos dormir? En la casa de madera. A ver, veo lo que viene siendo bastante poco. O sea, no veo literalmente nada. Ah, mira, pero escucho a alguien. Veo una… Veo una voz. Oh, shit. Perdón, estaba nervioso. Es por aquí. Mientras Carmody dormía, el grupo encontró su mochila, su diario y al leerlo… Dice que eres un puto. ¿Quién? Hemos cogido el diario personal de la Miss Carmody. ¡Oh! Y le he dicho aquí a Alejandro que lea concretamente la página 3. A ti te dice que eres el mal también. Vamos. Hemos encontrado tres almas más. Aún me queda por ver si son dignas del amor de nuestro señor. Hay una sucia en pura pecadora de la que me tengo que encargar más adelante. Dios reclama su alma. El otro sujeto también me da malas liberaciones. Hay demonios entre nosotros y tengo que ser el ángel guardián de todos. ¿Qué coja? La página 3, Merluzo. Esa es la 3. ¿Qué es? Pues… Matar a Marcos. ¡Wow! 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 ¡Es que esto es problemático! ¡Pero le eran voz harta! ¡No! ¡Matar a Marcos, matar a Marcos, matar a Marcos, matar a Marcos! Así reiteradas veces. Ah, y al final hay que purificar a todos. ¡Marcos te quiere matar! ¡Ah! Tenemos que acabar con ella antes de que acabe con nosotros. Eso debe ser humanitario. Creo que lo mejor es exiliarla. Voy a dejar esto en su mochila de nuevo, que nadie lo vea. Pero vamos a ver, vamos a ver. Podemos utilizar la técnica del perrito. Sí… He sido testigo de cómo… ¿Abandonamos en el coche? Sí. Es que sí. Sería lo más humanitario. A ver. Nos vamos a un sitio lejos, nos bajamos. Ajá. Se baja ella. Nos volvemos a subir y echamos a correr. Chicos, hay que pensar una frase clave para ello, ¿vale? Mira, nos decía ahí Barba que… Podemos seguir carretera abajo con la excusa de que no encontramos el camino y dejarla perdida en el capo. Vale, supongo que la frase será… Confiemos en Barbas, ese ingeniero. Puede ser una buena frase. Además, es verdad. Espérate, espérate. Por favor, que yo tengo mala memoria. Confiemos en Barbas que es ingeniero. ¿Esa es? No, no, no. Bueno, sí, confiamos en Barbas que es ingeniero. Confiamos en Barbas. No se preocupe. Sí, por favor, porque a mí se me va a olvidar. Pero habrá que buscar… Si veis que me he quedado no nadada, gritarme, ¿eh? Maripiri, Maripiri, porfa. Por favor, que no me lleguen atrás con ella. Maripiri… Dime. Yo solo te diré, Maripiri, por favor, ser rápida a la hora de subirte en el coche. No hagas como esta mañana. A ver, espera, mejor aún. A ver, mejor aún. Lo voy a intentar. Maripiri, tú puedes quedarte aquí con la excusa de que vas a cocinar algo, ¿vale? Entonces me vais a dejar… Pero no me dejaréis a mí también abandonada, ¿no? No, no, no. Te digo aquí. Si tenemos que volver aquí a preparar las cosas, coño. De hecho, esto va a ser nuestro refugio. Prométemelo, don Alejandro. Prométemelo. No pasa nada. Lo prometo, tranquilo. Barba, prométemelo. Lo juro por mi placa. Aunque ya no tiene sentido hacerlo, pero… Barba, prométemelo. Yo lo prometo. Prométemelo por tu ti. Soy ingeniero. Puedes confiar en mí. Marco, prométemelo. Esa es la señal. No. Efectivamente. Marco. Escuchadme, escuchadme. Prométemelo por tu papa. Hay que pulir un poco ese plan. Porque… Espera, antes de nada. ¿Estamos todos aquí? Ajá. Sí. Maripirin está sola ahí, sí. Maripirin está sola ahí, sí. Ay, ¿dónde? Espera, espera, chicos. Espera, espera. Voy a investigar. Espera, voy con una linterna. Tranquilo, ya tengo otra. No tengo nada para defenderme. A mí esa señora me da mucho miedo. Espera, espera, espera. ¿Cuál es el plan? ¿En qué entramos directamente o qué hacemos? A ver… Escuchadme, escuchadme. El plan es… Hoy descansamos. Mañana nos vamos de excursión. Pero si intenta matar a Marco esta noche… Yo me voy a quedar despierta… Vamos a dormir todos juntos. Pero yo voy a seguir… Tranquila, Maripiri, tranquila. Yo soy el que se despierta con facilidad. Bueno. Vale. Cuidado que ahora nos oye. Miskarmody… Eh… 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 Vale, está aquí. Miskarmody… ¿A qué te pasa? A ver, hemos plan… Eh… Vamos… Vamos a descansar ya de una vez todos, ¿vale? Ajá. Va a ser un día duro, ¿de acuerdo? Estaba dormida, tranquilamente. ¿Me habéis despertado vosotros? Vale, perdón. Sí, sí, no. Es que pensábamos que… Como siempre, estorbándome. Sigo durmiendo. Bueno, venga, todos a dormir. Ven así a dormir todo el mundo. Habíamos descubierto que Carmody suponía un peligro para todos. Y el grupo aparecía de decidido a exiliarla. ¿Lo haremos finalmente? ¿O le daremos una oportunidad? Lo veremos en el próximo capítulo. Je, 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 je.